Bueno, un partido complicado. El local, quizá Ferro, tenía que tener protagonismo del partido y le fue costando. ¿Cómo lo viste? Bueno, buenas noches. Sí, nos queda la sensación de bronca. Creo que terminamos un segundo tiempo bien, generando bastantes situaciones. No pudimos hacer el gol. Creo que el arquero de ellos sacó alguna pelota tan tan buena. Y bueno, a trabajar porque tenemos que hacer vales de este punto. Vaya en Dalmine. Y es una cuenta pendiente que tenemos que ganar de local. ¿Qué viste en el primer tiempo? Quizá el momento en que más le costó a Ferro. Sí, ellos se nos metieron muy atrás. Todos los partidos que jugamos de local creo que pasa eso. Los equipos se nos vienen a meter muy atrás. Aún así creo que generamos algunas situaciones. Pedimos un palo. Y bueno, ellos salían de contra. Después creo que el segundo tiempo fue todo nuestro. Ellos tuvieron algunas situaciones aisladas, pero fue nuestro y no pudimos hacer el gol. La última. ¿Qué pasa cuando se llega al vestuario, cuando por ahí no se consiguió lo que se vino a buscar? ¿Cuál es la cara, las sensaciones que quedan? No, como te digo, las sensaciones que sentimos que tenemos que ganar de local. Quedamos con bronca porque sentimos que hicimos un buen segundo tiempo. Pero bueno, el grupo está fuerte, el equipo está fuerte. Y sabemos que tenemos que seguir trabajando para lograr la victoria local. Muchas gracias. Gracias.